Es el sueño que persigue desde hace años Juan Torre. Crear fotografías para los que no ven o tienen un grado de visión muy reducida. Imágenes para ver y tocar, pero sin perder la calidad. Y se ha emocionado al ver la primera muestra. Como asistir a un parto porque ha sido feliz. Ya puede tocar y acariciar las imágenes. Gracias a su textura y relieve se abre un campo hasta ahora inimaginado. Para la gente que no ve y para la gente que ve. O sea, mantener una calidad fotográfica, pero a la vez que puedas ir hacia la foto tocando la foto y que esa foto tenga el suficiente relieve. Para la empresa Estudios Durero ha sido un reto resuelto con ideas innovadoras en el tratamiento de las imágenes y de la impresión. Una impresión directa con tintas UV, son unas tintas ultravioleta que al imprimirse lo seca una lámpara de curado de ultravioletas y convierte la tinta en un polímero plástico, lo que permite que la tinta tenga cierta densidad. Juan Torre ha escogido imágenes de músicos jugando con el doble sentido de tocar. Tocar un instrumento y tocar las imágenes para ver. La prueba de fuego será el próximo miércoles en la Fundación 11 de Madrid. Es posible que ese día los ciegos vean las imágenes de Juan Torre.